Después del tercer deiquirí, estoy bajo el designio de tu piña colada. De qué callada manera la garúa toquetea lo coqueto de tu piel. Esta mujer anda buscando que le mientan, le falta una palabra. La noche es una consigna que cae sobre la pasión, cortándola como un queso de nostalgias y olvidos, pero dejando en las cenizas el jadeo y en el ojo el parpadeo de tu beso imprudente. A destiempo, aledaño a un consejo olvidado, aquel beso en el dedo, en la mano, ¿Cómo concilió esa canción con la promesa de tu cama profunda y perfumada? Eres zapa, ¿no? Sabes dónde me cuelga la saliva. Sabes cuándo se me hace gacha la mirada. Muchas gracias. ¡Vaya ahí! ¡Vaya ahí! Verde es el mar. Verde es el musgo, verde es su humedad, verde es su mirada, verde es su pisada, verde es el camino, es verde en su destino, verde es su mirada, verde es su mirada, verde es su mirada, que nunca se pierde. Verde es la mañana, verde es el mediodía, verde es la tarde, que me da alegría. Verde en la marea Son verdes las palmeras Verdes son las hojas Y también tus ojos Verde en la botella Llega de licor ¡Pregúntale a Sartén! Verde en las paredes Sueña en sus calzones Que tardí son verdes Y en un desayuno Con un color de verde ¡Pregúntale a Sartén! Verde en la marea 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 Héctor D'Amelitano y su bien de electrónicos ¡Muy a tu poco! 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 ¡Muy a tu poco!